Gloria a Cristo, gloria, desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria, por su grande amor. Gloria a Cristo, gloria, desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria, por su grande amor. Bendito sea el Hijo de Dios, bendito sea mi buen Salvador. Su sangre, su sangre, derramó por mí. Su sangre, su sangre, derramó por mí. Gloria a Cristo, gloria, desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria, por su grande amor. Gloria a Cristo, gloria, desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria, por su grande amor. Bendito sea el Hijo de Dios, bendito sea mi buen Salvador. Su sangre, su sangre, derramó por mí. Su sangre, su sangre, derramó por mí.